Carlos Francisco Chamarín es reconocido como una de las más destacadas personalidades del mundo literario, artístico y político de Panamá, de mediados del siglo XX y principio del siglo XXI, hombre polifacético que con mucha pasión y espíritu creador cultivó las artes literarias, la pintura, la música, las expresiones folclóricas y el periodismo desde una perspectiva realista, con un profundo compromiso con la justicia social, la soberanía, la independencia nacional y la paz. Nació en Los Leones, muy cerca de Santiago de Veraguas, en febrero de 1922, y a pesar de no conmemorarse exactamente su natalicio, aún sigue siendo su centenario puesto que estamos en el año 2022. Chamarín se inicia en el arte pictórico como autodidacta y luego perfeccionó sus habilidades, cuando cursó estudios en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile, donde se encontraba desterrado por el golpe militar de 1968. La obra pictórica de Chamarín es diversa, llena de luz y vida, expresión de su espíritu libre creador y contestatario. Utilizó distintas técnicas, principalmente el óleo, acrílico, acuarelas y plumilla, que plasmó en diversos soportes como papel, tela, canvas, madera, cartón comprimido y muros. Utilizó sus capacidades para ilustrar algunos de sus libros y también para hacer caricaturas en los periódicos El Cholo y Unidad, donde desarrolló una extensa labor periodística. Esta exposición, titulada Pincel y Pluma por Chamarín, se da a uno cuenta de la Éxfrasis, término usado bastante por Chamarín al que se refiere a la interconexión entre las artes, a la convergencia entre una obra literaria y una pintura, uno de los signos distintivos de la obra de Chamarín. Pintó sobre lo que escribió y escribió sobre lo que pintó, demostrando la extraordinaria coherencia entre la palabra y la representación visual, conjugando magistralmente la intención ética con la estética. En sus obras, tanto literarias como pictóricas, se advierte la presencia de los detalles, lo descriptivo, en composiciones que permiten abstraer el mensaje que intencionalmente desea proyectar, mediante su representación en imágenes de gran belleza y fuerza creadora. Alessandra Rosas fue la encargada de restaurar las obras de Chamarín como Tío Tigre y Tío Conejo, que data de 1959, y Santiago de Ayer, que data de 1962. Luego, estas obras restauradas serán donadas al Museo Regional de Veraguas por parte de la Fundación Chamarín. Lía Méndez Chamarín fue la curadora de la exposición, que según sus familiares, es la primera exposición que se le hace al artista. Sígueme, para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!